La Fiscalía de Valencia acaba de confirmar que va a abrir una investigación por los insultos racistas a Vinicius para determinar si constituyen un delito de odio o no. La Liga ya tiene localizados a dos aficionados y la policía ha confirmado esta mañana que ya ha podido identificar a uno, al menos a uno de ellos. Además, el Valencia ha emitido un nuevo comunicado hace aproximadamente una hora en el que ha vuelto a insistir a reiterar que va a expulsar de por vida a todo aquel aficionado que profirió insultos a Vinicius. Faltaba poco más de un cuarto de hora para el final cuando Vinicius señaló a un aficionado al que culpaba de haberlo insultado. La policía intervino mientras los jugadores del Valencia pedían calma e intentaban llevarse a los madridistas de allí. El partido se detuvo durante varios minutos y el brasileño se acercó a la banda donde Carlo Ancelotti le preguntó si quería seguir jugando. Lo hizo. En la grada se escucharon insultos racistas y el jugador les contestó diciendo que se iban a segunda. En el descuento, una tangana acabó con el brasileño expulsado. Ancelotti ha dado todo su apoyo al jugador y ha dicho que habría que haber suspendido el partido. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero sí, no. Porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí en un estadio se ha vuelto loca. También el entrenador del Barça, Xavi Hernández, se ha solidarizado con el brasileño. No hayan escuts. Al final es tracta de personas y hemos de condemnar cualsevol acta de racismo, ¿no? Como ahí el que vam viure a Mestalla a Vinicius. El racismo es normal en la liga, ha dicho Vinicius en redes. El presidente de la competición, Javier Tebas, le ha contestado que la acusación es injusta. También ha intervenido el presidente de la federación para afear a Tebas, que contesta a Vinicius y asegurar que sí que hay racismo. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos. Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país de comportamiento, de educación, de racismo. Los incidentes en Mestalla han trascendido el ámbito nacional. El presidente brasileño, desde la cumbre del G7 de Hiroshima, dejó a un lado la guerra de Ucrania y las tensiones entre China y Taiwán para empezar su rueda de prensa hablando del caso. Lo han llamado mono, lo atacan en cada estadio que juega. Es importante que la FIFA, la Liga Española y la de otros países se pongan en acción. No podemos permitir que el fascismo y el racismo domine los estadios de fútbol. Ha concluido.